¡Gol! 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 Y jugadores de hockey! ¡Ahí viene Daba! ¡La orden del colegiado que autoriza enfrenta Martí Serra! ¡Y el Martí se la conocía a la perfección porque le quería hacer el truco del almendruco! Este Jets aquí no solo la perdió a los partidos, aunque lamentablemente el otro día no le salió como hubieran querido porque fue cruz, se encuentro ante la Caldas, pero le necesitamos! ¡Gol! 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 Que le dice. ¡¡Hazte la de Roger Daba! ¡Remate de raqueta en el segundo palo! ¡Donde se hacen de oro los Pescadores! Sorte específicamente a la salta directa. Sindicación para Seri Fulguera, que se le ha lanzado las primeras de cambio sin ningún titubeo. A Carlos Grau ha respondido, ha descolgado el tela. Soche de liga la temporada pasada. Recibe la señal. ¡Viene Rodrígueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡¡Martí! ¡Y a la segunda se tira Martí como el agazapauro! y dice que seguimos 2 a 0 etcétera ahí tiene la señal Jepi del Mago haga la primera quiere encantar a la serpiente ¡Gol! donde desistió de su maniobra inicial Jordi de nuevo viene jugando de cara intentando marcharse de Burgaya ¡Dentro de la niegol! ¡Gol! ¡Gol! que defiende Carlas Grau de una manera excepcional servicio ahora de Bar Grau para Roberto Iberedetto se perfila para el disparo el segundo palo ¡Gol! ¡Gol! Desmarcados a dos de sus compañeros prosigue Joan Cañillas la pone para Bruno Bruno quería cederla para Jepi Selva a partir de ahí daba Torres para el de Rodríguez que va a enfrentar a Martín gancho largo y gol ¡Gol! Tocando para Roby Roby con 7 segundos a partir de ahí Juan Copa recula aplausos en la grada de Riazor y este es el sonido del final ¡Gol! 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 Gracias.